Luego de dos días y medio de la instalación del cerco sanitario, fue retirado en Santa Rosa de Lima, este día a las 13 horas. Ya fue levantado lo que es el cerco sanitario en lo que es el municipio de Santa Rosa de Lima, ya todo lo que son controles vehiculares ya se quitaron, y en este momento solamente nos hemos quedado con la seguridad que le están dando a los diferentes vehículos que están saliendo en los diferentes cantones, caceríos y zonas urbanas de aquí de este municipio, y esperamos estar finalizando lo que es la seguridad, la entrega de las canastas de alimentos, este día entre lo que son las 17 y las 18 horas. ¿Ya se dará reapertura entonces a la economía en el municipio? Ya está todo normal a partir de este día. ¿La orden, por qué solamente duró tres días nada más en el municipio? No, no duró tres días, fue mucho menos. Yo desconozco, solamente recibo órdenes y cumplo las órdenes. El subcomisionado Max Martínez afirmó que la PNC continuará brindando seguridad en la entrega de los paquetes alimentarios. Ya fueron recibidos 10.000 paquetes de alimentos, la mayor parte de estos ya fueron entregados, esperamos estar finalizando este día a las 18 horas o a las 17 horas con la entrega de las últimas canastas, pero esperamos que el día de mañana nos haga llegar un complemento de canastas de alimentos porque hay varios cantones y caceríos que aún no han sido beneficiados con este producto. En los puntos donde estuvieron dando seguridad, ¿no se presentaron algunos inconvenientes? No, hasta ahora todo ha sido normal. La ciudadanía ha respetado la labor de la PNC en los diferentes controles vehiculares, en los cantones, caceríos, colonias de lo que es aquí, Santa Rosa de Lima, pues las personas se han comportado de la mejor manera posible. Mi respeto para lo que es la ciudadanía de Santa Rosa de Lima, han acatado las indicaciones y en todo momento pues ellos han colaborado a lo que es este ambiente de seguridad en lo que respecta a la salud de ellos. Las autoridades agradecen a la población por haber acatado las recomendaciones, a la vez hacen el llamado a las personas a seguir poniendo en práctica las medidas de prevención contra el COVID-19. Con edición de Carlos Cruz, informo para Canal 15, Moisés Paneagua.